Como un plan efectivo ha calificado la Casa Blanca, el programa que fue dado a conocer el 5 de enero en el que venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos solicitan a través de la aplicación CBP One una cita para presentarse ante autoridades migratorias. Anunciamos el número más bajo de cruces ilegales en puertos de entrada desde febrero de 2021. Los datos no han sido aún publicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP, por sus siglas en inglés, pero dan cuenta de una reducción del 97% con respecto al mes anterior. Y es que presentarse ante autoridades migratorias abre caminos a procesos legales. Si deciden tratar de evitar a la patrulla fronteriza, están entrando al país ilegalmente y una vez que están en el país, no tienen la oportunidad de solicitar asilo porque tienen que presentar una solicitud para hacerlo. Organizaciones en la zona fronteriza corroboran la reducción en la llegada de migrantes, pero expresan otra preocupación. Es alarmante que la realidad es que más en Ciudad Juárez hay más personas vulnerables en la calle, entonces no sabemos si ha funcionado en sí, como dice la administración. Otros analistas destacan que el funcionamiento a corto plazo no garantiza el éxito de la medida. Hay una gran diferencia entre 360.000 cupos disponibles y 600.000 personas que ingresaron. Eso va a causar problemas. Y si el gobierno mexicano solo va a recibir a 30.000 de ellos, terminaremos teniendo más personas entrando. La Casa Blanca además destaca como un logro el apoyo recibido por el sector privado que ha invertido más de 4.000 millones de dólares para generar oportunidades económicas en países centroamericanos, con la meta de desmotivar la migración irregular. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Gracias.